La Universidad Católica comenzó con el pie derecho la segunda etapa de la Liga Provo. La Chateauley derrotó a Muchugruna gracias a dos goles de Aaron Rodríguez. Por su parte, Wagner Delgado descontó para los Zambateños. Los locales contaron con la posición del balón durante gran parte del partido y consiguieron un triunfo merecido. Con este resultado, la Católica obtiene sus tres primeros puntos del semestre y se ubica en el primer lugar de la tabla de posiciones de la segunda etapa. Muchugruna tiene cero unidades y está en el último puesto. En la próxima fecha, los camaradas se enfrentarán como visitantes al Guayaquil City el domingo 17 de julio a las 16 horas con 30 minutos. El Ponchito, por su parte, también jugará ese día como local ante el 9 de octubre a las 14 horas.